Bienvenidos a Fútbol 360 EC con la mejor información deportiva Luego de la eliminación en octavo de final de la Copa Libertadores Nacik Neme, presidente de Melek, habló sobre el objetivo principal Ahora apunta a ganar la segunda etapa, disputar la final y volver así a tener participación en el torneo internacional Pensamos en ganar esta segunda etapa y llegar a otra final del fútbol ecuatoriano Se puede ganar, perder, empatar, nos tocó perder Pero el equipo tiene todas las condiciones para volver a estas instancias del torneo internacional el próximo año Y para eso necesitamos ganar el próximo partido frente a Macará, agregó Melek ahora se concentra y se enfoca tanto en el torneo nacional de Liga Pro como en Copa Ecuador Con Alan Franco de titular, Talleres derrotó 2x0 a Colón y se metió en los cuartos de final de la Copa Libertadores El ecuatoriano fue reemplazado al minuto 70 por el defensa Angelo Martínez La T jugará a los cuartos de final ante Vélez Austin FC anunció el fichaje del ecuatoriano Washington Corozo El mediocampista llega a la MLS luego de una temporada con Pumas de la Liga MX ¡Peace! 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 ¡Peace!